Bienvenidos al sorteo número 6498 de Dorado Tarde para un jueves 12 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Muy atentos tenemos el número ganador del día de hoy. Es el 1, 0, 4, 0, 10, 40. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.